A Rulfo Pérez Mendoza, Agustín Santiago y Emilio Rendón Pelaez fueron encontrados culpables del delito de homicidio en agravio de Antonio Lorenzo Cruz Torres, por lo que después de un juicio oral fueron sentenciados a 32 años y 6 meses de prisión, así como al pago de 140 mil pesos. Los hoy sentenciados son parte de una banda de delincuentes que el 27 de noviembre del 2012 mató a Antonio Lorenzo en la población de Mindaca, Pinotepa, Nacional. Un año después fueron capturados luego de arduas investigaciones efectuadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Quedaron a disposición del Ministerio Público y este los puso a disposición de un juez en materia de juicios orales. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilesca.